¡Suscríbete al canal! ...como la ausencia de sus tres centrales, ni Barzagli, ni Chiellini, ni Bonucci, estuvieron el domingo en el 0 a 0, bastante amargo, ante el Genoa, en el Luigi Ferrari, donde también la diosa Fortuna estuvo de espaldas, considerando que la Juve tuvo tres disparos en los palos. Pero creo que lo más perjudicial, lo más grave que ha perjudicado, digamos, a la Juventus en este campeonato ha sido la poca contundencia en casa ante rivales de poca estirpe, como Quievo, Boloña, Cagliari y Siena. En estos partidos, ante estos rivales en el papel bastante accesible, la Juventus ha dejado de escapar 10 unidades que son determinantes para observar hoy por hoy la escapada de Milan con 4 puntos. Queda mucho fútbol italiano, pero la Vecchia Signora ha perdido la memoria, no está jugando como antes y se le está complicando de sobremanera. Ese sueño que tenía Conte de llegar al banquillo del equipo en que alguna vez defendió esa camiseta y quedar campeón. Por ahora, la Vecchia Signora está bastante lejos de conseguir tal objetivo.